Usted hablaba sobre el bilingüismo en nuestro país, ¿será que se inicia definitivamente el camino educativo hacia allá? Bueno, nosotros ya tenemos 13 años de investigación científica, estudios, pilotos, propuestas, presentaciones ante el Congreso Dominicano. De hecho, nosotros tenemos desde el 2015 hasta un acto de resolución de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, urgiendo al Ministerio de Educación a implementar el programa que hemos propuesto para lograr que los niños y las niñas aprendan inglés en la escuela. Yo como director ejecutivo de la Asociación de Docentes Ingleses de la República Dominicana te puedo decir muy firmemente que acá se pierden miles de millones de pesos en cada año escolar en un área como la de inglés porque no se logran aprendizajes. No, realmente se pone para un currículum, pero no. Mira, todos los docentes acá tienen los mismos beneficios y se gasta lo mismo en todas las asignaturas. Entonces, si el Estado Dominicano gasta lo mismo en inglés que lo que gasta en matemáticas o en español, ¿por qué entonces no aspirar a su aprendizaje sabiendo lo importante que es en esta área? Ahí tú entras al tema, querida, de la pertinencia y la relevancia de la educación. Tú puedes darle desayuno escolar, puedes darle almuerzo escolar, uniformes y libros, pero el producto final que produce el sistema educativo dominicano es un analfabeto funcional porque no tiene las competencias para insertarse al mercado laboral. ¿Qué es lo importante? Que es lo importante porque se educa para la vida, no para la escuela. Así es. Entonces, nosotros tenemos varios estudios que demuestran por qué no se ha aprendido inglés en los 60 años que lleva la asignatura en el currículo. Y hemos hecho una propuesta integral que incluye un diagnóstico y una línea base de competencias de docentes y estudiantes en cada escuela dominicana. A partir de ese diagnóstico, nosotros proponemos elaborar un plan de mejora para proveer los recursos que necesitan los docentes y los estudiantes en todas sus dimensiones. La implementación de este plan sería mediante el acompañamiento y el seguimiento y monitoreo de la labor docente y luego una evaluación independiente internacional de las competencias adquiridas. Ese es un programa integral que incluye capacitación y acompañamiento, recursos para el aprendizaje, gestión institucional y evaluación y monitoreo. Mira, aquí se pasó, por ejemplo, los 15 años pasados con el programa de inglés de inversión del MESIT. Un programa que le ha costado a este país más de 5 mil millones de pesos. ¿Y cuáles son los resultados de esa inversión a nivel práctico? No ha cumplido con su objetivo. Si tú buscas los objetivos de un programa que lleva 15 años y 5 mil millones de pesos gastados, te pregunto, ¿tenemos una juventud bilingüe? No. ¿Tenemos una ciudadanía bilingüe? No. Tú estás hablando de 5 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque el inglés donde debe aprenderse es en la escuela. Es un tema de la naturaleza, del aprendizaje, del lenguaje. Y es un tema de la pertinencia. Es un tema de la no fosilización lingüística, que es lo que se produce en el adulto, que lo olvida cuando lo aprende en la adultez y no lo usa. Eso no pasa si se aprende desde la escuela. Y es un tema de atracción de inversión extranjera. La diputada Servia Iris Familia, que es la diputada de Ultramar del PRM, ha propuesto al Congreso la ley de inglés como segunda lengua, para que el inglés sea la segunda lengua de la República Dominicana. Pero eso nosotros también lo hemos trabajado con ella. Es una serie de programas, estrategias y políticas lingüísticas. Mira, este país no tiene todavía una economía industrial. Y tenemos que tener claro de qué vive el dominicano, qué puede hacer el dominicano, qué puede atraer el dominicano. Y tenemos la mayor cantidad de migrantes dominicanos en Estados Unidos. Es a Estados Unidos donde emigran. Y tenemos también el turismo como la industria, una de las industrias más importantes de la economía. Y los call centers. Aquí no hay una zona franca que produzca más empleo que un call center. Entonces, si tú tienes países como la India, que tienen una gran parte de su economía solamente en ese sector, por mencionar uno. O sea, hay que estar claros en que la educación es para la vida, no para la escuela. Y que de nada nos sirve graduar un bachiller que no sea productivo. Porque no estamos haciendo el servicio que debe dar la educación. Por suerte, las autoridades se han mostrado muy abiertas. Y debo felizmente anunciarles que en este momento estamos trabajando con Hunter College. Esa es The City University of New York, que es la ciudad del estado de Nueva York. Y tenemos cientos de docentes de inglés de las escuelas públicas, en este mismo momento, entrenándose con la Universidad del estado de Nueva York, preparándose para que en el próximo año escolar podamos implementar una propuesta que ya la conoce el Ministerio de Educación de manera efectiva. Y nuestra meta, te lo digo francamente, es lograr una república dominicana bilingüe desde la escuela. Y eso es vital para el desarrollo de este país, sobre todo para los pobres. No tiene sentido que en este país solo los hijos de las familias ricas tengan acceso al bilingüismo. Porque la educación es un derecho. Y la educación de calidad está consagrada en la Constitución como un derecho. Y sin bilingüismo no hay educación de calidad. En esta época ya no. Eso es así. Eso es correcto. Y yo diría que no deberíamos estar ni siquiera debatiendo si enseñamos inglés o no. Yo creo que ya hace rato que debimos haber estado educando en el bilingüismo. Y agregarle ahora posiblemente hasta el mandarín. Por ahí deberíamos ir. Nosotros tenemos 13 años en esta batalla. Y hemos trabajado con cientos de escuelas públicas en todas las regiones del país. Y es importante que el pueblo dominicano entienda que sin educación realmente no hay avance. Es así. No habrá mejoría ni de tu vida individual ni de la vida como país. Y una educación relevante y pertinente no es tal sin bilingüismo. El español apenas lo habla el 5% de la población del planeta. O sea, estamos hablando de que quien no sabe inglés hoy en día está aislado realmente y está condenado al conservadurismo y al provincialismo. Y se perpetúan cosas tan atroces como la actitud tan conservadora que tienen los pueblos desde la época aquí de la dictadura. Entonces, la educación realmente tiene que ser relevante y pertinente. Y sin bilingüismo, sin aprender inglés en la escuela no es posible. Así es. Gracias. Gracias a Juan Valdés que ha estado con nosotros. Experimentado educador. Con él hemos conversado y pasado balance a la gestión educativa del gobierno. Avances, retroceso. Cómo debemos abordar el próximo año escolar. Y muy importante, el tema del bilingüismo. Cómo nos complementaría. Cómo nos ayudaría como nación, como ciudadanos. Tener conocimiento de una lengua. No solamente por el tema económico. Es que está comprobado que una persona que habla una lengua diferente a su lengua madre. Tiene un cerebro distinto. Totalmente. Y neurológicamente tiene más vida. Es correcto. Así es. Gracias, Juan. Un placer siempre recibirlo aquí en Esto no tiene nombre. Muy buenas tardes.